Bueno, aquí nos acaba de llegar la bomba de este, del Chevrolet Santana, el Chevrolet Vitara, perdón, así que nada, la voy a abrir con vosotros, es una pieza de segunda mano, de desguace, los talleres, aquí no nos gusta trabajar con piezas nuevas, pero bueno, yo creo que también hay que aprovechar los recursos que, bueno, que están a disposición y no todo es fabricar y fabricar, también hay que aprovechar los coches que, bueno, que han ido al desguace por golpes o lo que sea, y esta en concreto, esta pieza por ejemplo valía 550 euros nuevas, es un disparate, ahora les enseñaré, es una bomba sencilla, claro, nueva además tardaría alrededor de un mes, te dan de plazo, luego puede ser dos, tres, entonces esto, ya veis, tres días la tenemos aquí, vamos a ver el estado, es muy importante, a ver, no sé quién para hablar de esto, pero vamos, nosotros lo que hacemos, no es que sea importante, pero lo que hacemos, cuando pedimos una pieza de segunda mano, lo que tenemos que hacer es comprobar y ver cómo está, ver el estado, que no nos gusta, vale, volvemos, no hay ningún problema con los desguaces, tú puedes devolver la pieza al día siguiente sin ningún problema, pero hay un control de calidad que hay que seguir ahora y hay que ver si la pieza nos gusta, si está en buenas condiciones, que está en buenas condiciones, se pone y ya está, entonces nada, vamos a chequearla ahora mismo. recordar que esta era la pieza, bueno, que estaba ya vieja y esta era la que no funcionaba, entonces esta es la pieza nueva, bueno, nueva, es una mano, y bueno, ya veis el estado, la manguera está perfecta, el motor tiene hasta muy buena pinta, o sea, parece nueva, comprobamos que decir, su toque evitar a 1600, que le vale perfectamente, las tomas son exactamente iguales, el conector entra al sitio con los fines, perfecto, así que ya veis, nos parece bien, pues nada, nos ha costado 100 euros, en 3 días la hemos tenido aquí, porque no vamos a ver aquí, muy importante, decíselo al cliente, decíselo a la gente, pero los talleres mecánicos, yo creo que, no sé, tendrían que trabajar más con pieza de segunda mano, siempre y cuando se lo expliquen al cliente, le digan, oye, hay unos ciertos problemas que pueden surgir, no sé, que sepan los beneficios y las desventajas de poner una pieza de segunda mano, pero está claro que hay que trabajar con ello, no queda otra, todo nuevo, todo nuevo, en un coche que tiene 40 años, hombre, no tiene lógica, si lo pensé detenidamente no tiene lógica, bueno, ciertas piezas que sí, en las pastillas de Breno no las vas a poner de segunda mano, pero, no sé, hay piezas que se pueden, por ejemplo, esta bomba, sin ningún problema se puede, así que nada, vamos a instalarla ahora mismo, tiene que ir para Madrid, como sea, así que este fin de semana tenemos que ponerla ahora, que arranque, que vaya todo bien, le daremos una vuelta de prueba, y si todo está bien, pues nada, le llamaremos a este chico que nos llamó de Madrid, que seguramente esté viendo este vídeo, o sea, que no va a falta ni llamarle, que está muy pendiente, y nada, y que venga a verle este fin de semana, que se quede con él y se le entregamos sin ningún problema, así que nada, vamos a por ello. Batería, a ver, dale, bueno, espera, que no muero, venga, gallo, dale, ahí está, a la primera, a la primera, era eso, suena bien, suena muy bien.